Ley del Derecho a Desconectar en California La Ley del Derecho a Desconectar en California tiene como objetivo mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal, así como reducir el estrés de los empleados al limitar las comunicaciones relacionadas con el trabajo durante las horas no laborales. Esta legislación está delineada por el Proyecto de Ley de la Asamblea 2751 y establece un precedente para priorizar el bienestar de los empleados y crear límites claros para la comunicación. Fuera del horario laboral Los empleados tienen una nueva libertad para desconectarse de las comunicaciones relacionadas con el trabajo fuera de su jornada regular sin temor a represalias. Los empleadores deben revisar sus políticas para cumplir con estas regulaciones. Consultar con abogados laborales puede proporcionar orientación específica sobre cómo navegar por las implicaciones de esta ley. Para obtener orientación detallada, contáctenos hoy mismo para una consulta gratuita al 424-688-3632.